CDU nace con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de formación que planten y exijan en cada momento las personas y la sociedad. Su metodología persigue que el estudiante asuma un papel activo en su formación académica y que el profesorado adquiera una dimensión orientadora de apoyo y guía. Por eso se basan en la metodología Just in Time. Los profesores se ven que están muy capacitados y creo que al trabajar en ámbitos relacionados con las asignaturas que dan hacen mucho más fácil el estudio. Se dedican a un ámbito laboral en concreto, entonces las asignaturas las imparten siempre desde esa perspectiva. El acercamiento al alumno es bastante bueno, de hecho es uno de los principales motivos por los que he elegido esta universidad, porque creo que la confianza entre profesor y alumno es vital y eso es algo que no encuentras en la mayoría de universidades. CDU ofrece a sus alumnos la posibilidad de realizar prácticas desde primero, con las que acercarles a las realidades del ámbito profesional. Hice prácticas en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. La verdad aprendí muchísimo, de derecho sobre todo, también aspiro a hacerlas en empresa y este centro ofrece buenas oportunidades en ese aspecto. Además, también les ofrece la posibilidad de realizar prácticas en empresas europeas con el objetivo de completar y ampliar su formación, tanto en idiomas como a nivel profesional.